Bueno, voy a cantar otra canción, una baladita al recuerdo muy bonita. Vamos a ver qué pasa. Cuando ya no me quieras Te extrañaré Cuando no estés conmigo Te extrañaré Cuando ya no me nombres Y me sienta vacío yo Yo te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Mi amor Te extrañaré Te extrañaré Antes Te extrañaré Te extrañaré Extrañaré Te extrañaré Extrañaré Te extrañaré Tu boca Te extrañaré Tu pelo Tu pelo Y me sienta vacío yo Y me sienta vacío yo Y me sienta vacío yo Te extrañaré Cuando me sienta vacío yo Y me sienta vacío yo Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré